¿Cuál fue la linda carrera? El sendero que hicieron los chicos de mountain bike, está muy bueno, muy lindo, entretenido, poco camino abierto, así que da para manejar, da para hacer mountain bike en serio. Y bueno, acá en el trote me pude bajar, tercero o cuarto creo y mantení la posición, sabía que tenía lejos al segundo, así que me mantuve ahí manteniendo el ritmo nada más y para llegar bien. Creo que una hora cuarenta, una hora treinta y ocho por ahí anduvo. No, no estoy conforme, esperaba que el tiempo más o menos fuera parecido, así que era mantenerme entre cuarto y quinta posición. Sabía que había muy buenas postas, muy buenos ciclistas y muy buenos corredores, así que era lo esperado. Mirá, el próximo que me toca es vuelta ballenas, creo que en dos semanas más, así que a poner todo eso, lo que queda en bici, el trote fue para jugar hoy nada más, así que la bici es todo lo que estamos poniendo. La primera parte fue dura, mucho meda, no arena y la segunda, el campo fue un poco, pero se sintió un poco el cuerpo, pero muy bueno estuvo, la parte de Walter creo que también fue más. Sí, bueno, la verdad una carrera linda, ¿no? Sabíamos que era una crono que teníamos que hacer y sí, la verdad el viento duro, bueno, después tenía un poco de arena, sendero, cañadones, entretenida la carrera. Mi entrenador me dijo 23 minutos, que iba a ser la primera parte, la segunda buscábamos 23, el año pasado hicimos 4 kilómetros y habíamos hecho 20, así que mejoramos eso, o sea, mantuvimos eso. Yo un lujo, correr con él, el primer momento era con Joy, que la adoro, que la conozco hace mucho, y correr con él para mí fue este año un lujo. Además, un referente del ciclismo. No, es uno de los mejores, y ahora esperamos que ahora corra en Vuelta Ballena, así que la mejor para él y lo vamos a adelantar. Bueno, Walter, te era preguntarte esto, pero casi obvio esperar esto, ¿no? Que se viene Vuelta Ballena, es una prueba para la Patagonia, para ustedes que son de acá, fantástica y que la esperan todo el año. Bueno, sí, la verdad, hemos trabajado bastante, ¿no?, para llegar de la mejor manera y, bueno, ahora nos queda ya esperar, ya estamos a 15, 16 días, ¿no?, y a esperar y hemos trabajado duro para el objetivo, ¿no?